Hola familia, soy el profesor Esteban Mateo Benavides, profesor del área de CTA con el curso de física, dirigido para el cuarto año, para el segundo año de secundaria, perdón, ¿sí? El tema es MVCL, ahí está, segundo año de secundaria. Muy bien, justamente acá hay algunas teorías, ¿no? Y lo que interviene acá justamente es la aceleración de la gravedad. Dice, el movimiento en caída libre es un caso particular del MRUV, cuya trayectoria es una línea recta vertical que se realiza por la presencia del campo gravitacional o gravitatorio. La única fuerza que actúa sobre el cuerpo en su propio peso, bueno, en su propio peso, perdón, ya que no se considera la resistencia del aire. Este tipo de movimiento se obtiene cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, hacia abajo o simplemente es soltado, ¿sí? Bien, aceleración de la gravedad es aquella aceleración con la cual caen los cuerpos que son lanzados o soltados cerca de la superficie terrestre. El valor, su valor depende del lugar de la superficie terrestre donde se analice y varía en entre 9,83 en los polos hasta 9,78 en la zona ecuatorial. Ese es el valor aproximado, ¿no? El valor que se puede aceptar internacionalmente para la aceleración de la caída libre es 9,8. Para fines prácticos, el valor de la aceleración de la gravedad le estamos redondeando, ¿a cuánto? A 10, solamente para fines prácticos, ¿no? Entonces, ¿en qué te ayuda de que fuese 10? ¿En qué te ayuda de que fuese 10? Te ayuda en que al ser 10 es más fácil de operar. Porque trabajar con decimales es un poco más pesado, ¿no? Listo. Y acá tenemos algunos esquemas. La fórmula que vamos a usar nosotros es el siguiente. Muy bien. Tenemos que el tiempo de subida, características del MRUV es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Y cómo se calcula el tiempo de subida? La velocidad inicial sobre la gravedad. Ahí está la formulita. Y las ecuaciones que, bueno, la ecuación que vamos a practicar el día de hoy es esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser más? Cuando el cuerpo baja. ¿Y por qué cuando el cuerpo baja es más, profe? Porque está a favor de la gravedad. La gravedad lleva los cuerpos hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Lleva los cuerpos hacia abajo. Entonces, está a favor de la gravedad. Y como está a favor de la gravedad, va con positivo. Pero cuando va para arriba, ¿sí? Está yendo en contra de la gravedad. Por lo tanto, el signo va a ser negativo. Si tienen en cuenta eso, de verdad van a ser felices. De verdad. Van a ser felices. Muy bien. Ahí te dicen algunas características. Y vamos a ver. Comencemos acá. Se deja caer una pierda desde un edificio. Calcula su rapidez luego de 4 segundos. La gravedad es 10. Esta, después, sería 40. Si me encuentro, lo manejemos intuitivamente. Pero vamos a analizarlo. Velocidad inicial. Cuando un cuerpo se deja caer, la velocidad inicial siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. Velocidad final no la sé. Gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Y el tiempo cuánto es? 4 segundos. Listo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Velocidad final es igual. Velocidad inicial es 0. Reemplazamos, ¿no? Los valores. La gravedad es 10. Y el tiempo, que es por dato, 4. Muy bien. Lo único que tenemos que hacer es operar. 10 por 4, 40. Por lo tanto, la velocidad final sería 40 metros por segundo. Sencillo también. Vamos a siguiente. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia abajo con una rapidez de 40 metros por segundo. Calcula su rapidez luego de 6 segundos. Ajá. Es lanzado hacia abajo con 40 metros por segundo. Y justamente vamos a usar otra de las fórmulas que ya hemos visto en la parte teórica, ¿no? A ver. Velocidad inicial en el lanzamiento es 40 metros por segundo. El tiempo son 6 segundos. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Y te piden la velocidad final. Entonces, usamos la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Y por qué más? Porque se está lanzando hacia abajo. Y cuando se lanza hacia abajo es positivo. Ya está. Velocidad final es igual a cuánto? Velocidad inicial, que es 40, más la gravedad, que es 10, multiplicado por el tiempo, que es 6. Muy bien. 10 por 6 es 60. 60 más 40 me da 100. Entonces, la velocidad final sería 100 metros por segundo. Bastante fuerte, ¿eh? Muy bien. Número 3. Se lanza una pelota vérticamente hacia abajo con una rapidez de 30 metros por segundo. Luego de cuánto tiempo alcanzará... O... Bueno, luego de cuánto tiempo, o de qué tiempo, su rapidez será 90 metros por segundo. Claramente son 6. Vamos a ver. Velocidad inicial son 30 metros por segundo. Tiempo, no lo sé. Velocidad final es 90 metros por segundo. Gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Velocidad final, 90. Velocidad inicial, 30. Más la gravedad, que es 10, por el tiempo. Entonces, ya tenemos todo, ¿no? La velocidad final la tenemos. La velocidad inicial la tenemos. La gravedad también, intuitivamente, lo tenemos, que es 10. Y lo único que tenemos que hacer es operar y obtener el tiempo. Y es positivo, ¿por qué razón? Porque está yendo hacia abajo. Listo. Tendría el 30, pasa a restar. Tendríamos 90 menos 30, sería 60. 60 es igual a 10t. El 10 pasa a dividir y tendríamos que te vale 6. ¿6 qué? 6 metros por... Perdón, 6 segundos. ¿Sí? 6 segundos. Número 4. Un cuerpo lanzado desde el piso verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 80 metros por segundo. Calcule el tiempo de subida. Un cuerpo lanzado desde el piso verticalmente hacia arriba, ojo, para arriba, con una rapidez de 80 metros por segundo. Calcule el tiempo de subida. Muy bien. Velocidad inicial es 80, tiempo de subida no lo sé, velocidad final es 0, gravedad es 10 metros por segundo. Muy bien. Entonces, ¿por qué puesto que la velocidad final es 0? Porque el tiempo de subida se lanza con una velocidad inicial es 80 y llega al punto más alto, y de ahí empieza a caer. Entonces, el tiempo de subida es hasta que llegue al punto más alto. Y cuando llega al punto más alto, ¿cuánto es la velocidad? Es 0. Porque cuando un cuerpo lo lanza y llega al punto más alto, ¿qué pasa? Cae por efecto en la gravedad. Y la fórmula va con menos, ¿por qué? Porque está yendo hacia arriba. Muy bien. Entonces, velocidad final es 0, igual, velocidad inicial es 80, menos 10 por el tiempo de subida. Luego, el 10 por T pasa a sumar al otro lado, tendría 10, el tiempo de subida es igual a 80. El 10 pasa a dividir, finalmente, el tiempo de subida es 8. ¿8 qué? 8 segundos. Muy bien. Hasta ahora todo correcto. Muy bien. Vamos a ver. Acuérdense que, ¿por qué razón se puso menos? Porque está yendo hacia arriba. Dice, un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba, ojo, con una rapidez de 60 metros por segundo. ¿Luego de qué tiempo su rapidez será 40 metros por segundo? Bueno, esta pregunta está fácil. Te dan las dos velocidades. Velocidad inicial es 60 metros por segundo, la velocidad final es 40 metros por segundo. La gravedad es 10 y el tiempo no lo sé. Muy bien. Usamos nuestra formulita y va con negativo. ¿Por qué razón va a ir con negativo? Va a ir con negativo porque está subiendo, ¿no? Escribimos, velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. La fórmula que hemos visto, el día de hoy en nuestra clase teórica, esa fórmula se va a usar en todos esos problemas. ¿Eso es igual a cuánto? A ver, 40, que la velocidad final igual a velocidad inicial que es 60 menos 10 por t. ¿Qué hacemos? El 10t, que está con menos, pasa con más. El 40 pasa a restar y tendríamos 60 menos 40, 20. Finalmente el 10 pasa a dividir. Por lo tanto, 20 entre 10 me da 2. ¿Cuándo sería mi resultado? Serían 2 segundos, ¿no? Entonces, y acá justamente yo también le estoy indexando la práctica. Lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. A ver, este es el trabajo en clase. ¿Sí? Acá les estoy dejando. Miren, hay algunos que ya están solucionados. Entonces, ustedes van a resolver de ellos 5 problemas, 5 problemas por lo menos. Ya, ahora, si no quieren hacer los problemas que ya están resueltos, lo que tienen que hacer, bueno, lo que van a hacer es lo siguiente. Si ustedes me transcriben todo en su cuaderno con las soluciones, ustedes solamente van a hacer hasta la pregunta 5. Si ustedes quieren avanzar, si ustedes solamente van a querer hacer, ponen el número 2, 3, las soluciones, van a hacer hasta la 7. Entonces, ya depende de ustedes. Si ustedes quieren solamente hacer su solución, solamente poner solución de cada uno de ellos, hagan hasta la 7. Pero si ustedes lo transcriben tal como está acá, lo resuelven, van ustedes a hacer la 1 y la 4 que ya están hechas. Perdón, la 1 y las 5 que ya están hechas. Y solamente les quedaría el ejercicio 2, 3 y 4. Depende de ustedes. Depende de ustedes. Les da la facilidad para que ustedes puedan resolverlo adecuadamente. ¿Sí, muchachos? Entonces, por favor, una presentación correcta. Cuando yo veo que me presentan en física, me presentan así por poner y con una letra fea. Háganlo bonito. Física es visual. Física es experimental. Por favor, háganlo de esa forma. Acuérdense que la gravedad es 10 y cuando sube, es negativo. Cuando baja, ¿cómo va a ser? Positivo. ¿Sí, muchachos? Entonces, por favor, hacer una buena presentación. ¿Sí? Les da la facilidad. Si hacen solamente del 1 al 5, es decir, lo transcriben. Y prácticamente la 1 y la 5 ya tienen desarrollada. Ya tienen desarrollada. Solamente harían 2, 3, 4. Pero si ustedes quieren hacerlo, solamente poner 1 y volar a su solución así, como quien no quiere la cosa, hacen hasta las 7. Y lo van a tener que hacer. ¿Ya depende de ustedes? ¿Tendrá facilidad? Bueno, muchachos, nos vemos. Hasta el día de mañana. Cuídense. Arrivedadche. Chao.